Yo coincido absolutamente con el análisis que ha hecho Cristiano, pero fijaos, yo creo que este problema que estamos viviendo hoy se ha agravado debido a la pandemia del COVID, pero estaríamos exactamente en la misma situación. Antes del COVID ya hablábamos aquí que posiblemente acabemos con elecciones a finales del año que viene, ¿por qué? Porque el señor Sánchez no puede llevar a cabo los planes que Podemos le está poniendo sobre la mesa y sus socios nacionalistas, es completamente imposible. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que Podemos acabará rompiendo con el Partido Socialista, además Podemos es una fuerza anti-europeísta, es que no debemos perder esto de vista, que tanto Vox como Podemos en eso comparten el euroescepticismo y que son anti-europeístas, y por tanto van a aprovechar, dejar colgado al señor Sánchez y decir que el señor Sánchez se ha vendido al capital, bla bla bla, y van a forzar una convocatoria electoral. Yo creo que es el futuro que tiene Sánchez ante la mesa, y encima las elecciones autonómicas que hemos visto ayer, es que todo se le está complicando, a Sánchez todo se le está complicando, Redondo parece que ha perdido su magia. Pero solo una cosa, Almudena creo que tiene... Tiene...